El mundo K-pop está cambiando de a poco. Cada vez más los artistas expresan lo que piensan sobre algunos códigos y expectativas que existen hacia los artistas y a su vez las agencias se muestran más firmes contra personas que acosan a sus artistas bajo el paraguas del fanatismo. Tal vez el caso más resonante de los últimos meses fue el de Kep, del grupo de K-pop Teen Top, quien luego de 13 años siendo artista de K-pop dijo basta. Dejó todo y cambió su vida a 180 grados. Entre otras cosas ahora es cortador de pasto y contó que está mucho más feliz ahora que cuando era idol. Y se anima a decir todo lo que tuvo que callarse durante todos estos años. Kep fue líder del grupo Teen Top que debutó en el año 2010. Su nombre real es Park Min-soo, tiene 30 años. Empezó como trainee cuando tenía apenas 16 años, cuando la empresa le mandó un mensaje por redes. Contó que él no tenía ni idea del mundo del K-pop, pero fue a la audición sin ninguna preparación. Y por sorpresa suya dice que quedó. Y en menos de un año debutó en Teen Top. Contó que desde el primer momento en que subió a un escenario se dio cuenta de que el K-pop no era lo suyo. Se olvidaba de las letras o las coreografías bastante frecuentemente, pese a que practicaba meses la misma canción durante 12 horas por día. Y ahora cuenta que no podía mirar a la cámara. Tenía como una especie de pánico escénico. Sin embargo, continuó por la responsabilidad hacia los miembros. Siempre fue el diferente, quien en su momento fue noticia por algunas declaraciones polémicas y tuvo que pedir disculpas. En mayo de este año se supo que salió del grupo, pero en realidad no fue una gran sorpresa, ya que durante su carrera él había dado a entender que no era muy feliz con la profesión. En entrevistas posteriores, él comentó que intencionalmente hizo cosas para generar polémica y salir del grupo. Concretamente, había salido en una transmisión en vivo tomando alcohol, fumando y diciendo insultos. En ese momento subió una captura, sí, a su Instagram diciendo que, con humor, ahora que salió del mundo K-pop, llegó a ser lo más leído de los diarios, algo que no logró mientras era artista. También subió una carta de despedida en donde pedía disculpas y dice claramente que ya no quiere vestirse de una ropa que no le queda. Y agradece a todos los que lo amaron como Cap hasta ese momento. Hola, soy Ginny, gracias por estar aquí en Ginny Channel y te invito a hacer clic en el botón de suscribirse, que es un gran voto de confianza para mí, a seguir adelante. Fue casi como un grito de liberación. Tras esta salida libre ya de cualquier contrato o imagen que cuidar, compartió en entrevistas a medios y por su propio canal muchas cosas que tenía adentro. ¿A qué se dedica ahora? Bueno, a él siempre le gustó pintar y su mayor inspiración dice que es la pintura. De hecho, venía haciendo exposiciones, de modo que pinta cuadros en su casa. También es youtuber y corta el pasto cada vez que puede. Contó que aprendió el oficio en el servicio militar y se dio cuenta que mientras cortaba el pasto se calmaba. Cobra unos 50 dólares, comentó E, por cortar unos 300 metros cuadrados. Alguien le preguntó si no extrañaba ganar 100 veces más en un concierto. Él dijo que ahora es más feliz. También enseña pintura de modo voluntario. Suele subir fotos de los pastos luego de cortar. Por ejemplo, aquí festejaba que alguien le había dado una propina por haber cortado bien. Vamos a hablar ahora de algunas cosas que puntualizó sobre el mundo K-pop. Algo que realmente le generaba hasta depresión era ser Kep en el escenario y Park Min-soo en casa. Que había demasiada diferencia, brecha y no podía seguir viviendo así. Le pesaba demasiado tener que mostrar una cara solo para satisfacer a los fans y no tener vida privada. En particular criticó la cultura de que el idol es el novio platónico de las fans. De alimentar esa fantasía, de tener que mostrarse tierno con todas, todo el tiempo. O tampoco se sentía muy a gusto, dijo, con algunos aspectos del fanfiction. O sea, historias amorosas que se creaban en torno a los miembros, a veces con bastante intensidad, incluyendo romances entre ellos. O a veces contó que no soportaba la agresividad que había entre fans de diferentes grupos. Confesó que se horrorizaba de las ascens, esas personas que lo seguían 24 horas, el nombre de ser fans. Otro punto, dijo que a veces sentía mucha diferencia de trato hacia quienes eran miembros visuales y hacia quienes no lo eran. Contó que vivió fanmeetings en donde se notaba quiénes eran los más populares. Había personas que cuando tenían que recibir una firma, bueno, lo salteaban, dice. Pero no podía demostrar su tristeza, sino que la sonrisa debía estar por sobre todo. Dijo también que querían obviar libremente, salir con chicas y no tener que cuidarse de los paparazzis. Todo esto le generaba mucho estrés. No podía dormir y empezó a tomar hasta píldoras para dormir. En mayo, cuando salió del grupo, estaban preparando el comeback y él sabía que era ahora o nunca. Es que una vez que comienzan las grabaciones y ensayos, sabía que iba a ser más difícil abandonar el barco sin perjudicar al grupo. Y es por eso que dice que tomó la decisión. Contó que ni sus compañeros ni la agencia se sorprendieron, ya que sabían que él no era feliz. Igual comenta que no se arrepiente de nada de su carrera de idol porque precisamente esos años de artista de K-pop le permitieron ganar suficiente dinero para ahora poder pausar y recalcular. Ahora se lo ve libre, haciendo lo que en este momento desea y proyectando su futuro. Hasta se anima a compartir fotos que tal vez en su época de idol no estaban muy permitidas. La vida no se escribe una sola vez. Se puede reinventarse todas las veces que deseen. Uno puede empezar una cosa y descubrir que no le gusta o no es lo mejor y nunca es tarde para recalcular. ¿Qué piensan ustedes, Incingos? A ver, hablamos hoy de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensan sobre la cultura del K-pop? Obviamente en algunos aspectos, ¿no? Y esta relación platónica de los artistas con los fans. Por supuesto, sus comentarios siempre son bienvenidos con el respeto y la consideración que ustedes, en general, la mayoría suelen desplegar. Así que estoy súper orgullosa de ello. Muchas gracias por estar ahí y cuídate mucho, que eres súper valioso, valiosa. Te quiero, saranyeo. Nos vemos en la próxima. ¡Fajimandayo!